Los Cenobots, una mezcla entre tecnología, medicina e ingeniería biomédica. Los nanorobots, creados a partir de células de rana con la capacidad de reproducción típica de la vida celular, están dotados con la posibilidad de autorrepararse, moverse y hasta memorizar algunas tareas. Esta creación de científicos de la Universidad de Vermont y TULTS marca un hito en la historia de la ingeniería biomédica. El nombre Cenobot proviene de la mezcla entre las palabras robot y el nombre científico de la rana de uñas africana utilizada como muestra, Cenopus laebis. Los Cenobots son los primeros robots hechos a partir de material vivo o biológico y hacen parte de un gran proyecto de genética creado con la supercomputadora Deep Green, un software de control que permite emular la actividad celular de forma mecánica en el material biológico. Es decir, convierte con éxito funciones naturales como la autorreparación de las células en algo sintético y debido a sus características después de varios días, este material se vio degrada, por lo que a diferencia de los robots tradicionales, no contamina al medio ambiente. El estudio publicado en diciembre de 2020 causó revuelo en el mundo y abrió el debate acerca de las múltiples posibilidades que este avance en genética ofrece a la humanidad en diferentes áreas como la biología o la medicina. Los Cenobots, que inicialmente fueron creados con las células cardíacas y de la piel de estos anfibios, hoy cuentan con una actualización o versión mejorada conocida como Cenobots 2.0. En esta versión, la capacidad de reparación es potencialmente más rápida, sobreviven más tiempo, pueden resistir diferentes tipos de entorno y hasta poseen una memoria donde registran toda la información circundante. Para conocer más sobre este tema, manténgase conectado con Medicina y Salud Pública. Gracias por ver el video.